archa artistas hoy vamos a redecorar una cesta de papel bien en esta ocasión lo que vamos a hacer es restaurar esta cajita yo le he hecho un tope de cartón y bueno también le tengo que dar carta pesta fácil por aquí pero primero le voy a poner esta parte de aquí porque quiero que se seque así es que voy a empezar yo lo que he hecho es utilizar estos dos moldes miren este es un camafeo y también tengo este que es esta esto de aquí entonces lo del camafeo están aquí que son estas dos piezas que he sacado le he puesto un poquito de masa de papel con pegamento y lo que yo voy a hacer es colocarla en el centro pero como está medio durita está casi seca para que se acople bien lo que estoy haciendo es ponerle un poquito de pegamento y luego le voy a poner un poquito de masa de papel entonces yo lo que voy a hacer es pegarla junto con esta masa de papel de esta manera porque estos camafeo serán los agarraderos de esta cesta entonces simplemente lo que yo voy a hacer es pegarlo así como ustedes ven yo estoy utilizando estos moldes como ustedes saben a mí me encanta hacer trabajo con molde pero si ustedes no tienen molde venden en los bazares venden piezas así que ustedes pueden utilizar como estas parecidas y bueno para que no quede tan alto lo que estoy haciendo es abrirlo un poco luego lo que yo voy a hacer es pegarle en toda la orilla la otra pieza que he hecho con el otro molde y yo lo voy a pegar con pegamento está fresca hay una que está fresca y una que está durita así que voy a pegar primero la que está fresca para luego pegar la que está durita como ustedes ven aquí en toda la orilla queda muy bonita esta pieza estilo barroco bien ahora lo que yo voy a hacer es tapar esta imperfección de aquí para esto yo voy a utilizar este molde y esta pieza entonces yo ya he sacado la primera pieza y está fresca la masa porque así se puede acoplar a la forma de esto entonces yo la voy a colocar de esta manera así como ustedes ven y luego voy a colocar la otra pieza bien aquí yo tengo una mezcla de verde con azul y ahora lo que yo estoy haciendo es pintar esto con esta mezcla de colores bien una vez que ya esto se ha secado bueno yo le he dado otro color he mezclado un poco más de azul con menos verde y un poquito de blanco y me ha dado este tono entonces yo ahora lo que voy a hacer es darle pues vida vida a esto entonces cómo lo voy a hacer primero vamos a darle un poquito de dorado bueno primero vamos a darle dorado vamos a darle unos deditos o pinceles secos de dorado a todo esto para resaltar sobre todo las decoraciones y un detalle que tienen que tener presente siempre 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 a la hora de dar pinceles secos es que si nosotros queremos que nuestro pincel seco se resalte tenemos que dar varias veces tenemos que insistir pero siempre dando toquecitos y tratando de que el pincel esté bastante descargado si no está muy descargado siempre siempre mucho toques pero si está descargado sí que ya podemos insistir un poco más fuerte y después de un rato dando pinceles secos de dorado así es como queda ustedes juzgarán qué tal les parece bien mis archiartistas ustedes han visto como podemos hacer que un trabajo que parece sencillo que bueno pues que no tiene ningún tipo de luz ni de brillo podemos hacerlo que replantezca solamente utilizando estas técnicas poniéndole unas cuantas cositas pintándolas de nuevo y como ustedes ven ha quedado un trabajo precioso y además es es que se hace súper fácil les invito a tener moldes porque esto ayuda muchísimo a que nuestras manualidades se vean bonita y que no tengamos que estar ahí gastando dinero ni rompiéndonos la cabeza con los moldes esto se hace súper fácil me gustaría agradecerte el que haya llegado a esta parte al final pero también me gustaría pedirle a esas personas que no se han suscrito que lo hagan que es gratis es en el botón de abajo en donde dice suscribirse dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando yo subo un vídeo me gustaría también pedirte que me regales un me gusta que compartas el vídeo con al menos 5 personas y que me cuentes a mí qué color usarías tú bueno nada muchísimas gracias por haber llegado hasta el final recibe un besito y nos vemos en el próximo vídeo adiós